Nuevas colecciones Five Surprise, tus juguetes favoritos en formato mini. ¡Vuala! Son los nuevos momentos congelados. Más de 100 minis para coleccionar. ¡Esto! Atrapa toda la diversión con Mini Brams y sus nuevos momentos congelados. Tus marcas favoritas en tamaño mini. Hay más de 100 minis para coleccionar. ¡Que comience la fiesta con Five Surprise!